Bienvenidos a la entrevista de Tiempo de Canarias. El próximo lunes, 4 de mayo, comenzará el desconfinamiento y Canarias no va a ser una excepción, aunque sí contará con una peculiaridad. Tres islas, La Gomera, El Hierro y La Graciosa, podrán hacerlo en la fase 1 y no en la fase 0 como el resto del territorio. Canarias vive eminentemente del turismo, es su motor económico y también tendrá que afrontar este nuevo reto. Sin embargo, nosotros hemos hablado con Jorge Núñez, CEO y fundador de Acuiver, para hablar sobre un sector del turismo del que poco se trata, de la publicidad, cómo tendrán que afrontar este nuevo reto y qué ha supuesto para ellos esta crisis sanitaria. Esto es lo que nos ha contado. Jorge Núñez, fundador y CEO de Acuiver. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Con una primera visión así más general, ¿qué le parece el plan para la transición hacia una nueva normalidad o lo que viene siendo el plan de desconfinamiento que fue presentado por Pedro Sánchez? A nivel de Acuiver, todavía seguimos todos trabajando y a nivel del sector travel, que es donde estamos nosotros más implantados, la verdad es que es una bocanada de aire fresco, lo que pasa es que sigue habiendo una incertidumbre brutal, aunque estamos viendo ciertos marcadores de ventas tanto a nivel internacional como a nivel local y nacional, pero la realidad es que la incertidumbre sigue siendo muy alta. Aunque haya un plan de desconfinamiento, entiendo que todavía no es momento como para anticipar qué puede estar pasando. El sector turístico no podrá comenzar a abrir en principio hasta el inicio de esa fase 1, que en cuanto a la fecha gira en torno al 11 de mayo. ¿Cómo puede encarar el sector turístico o el inicio de la actividad con relativamente tan poco tiempo? Bien, bueno, todos los hoteles con los que estamos trabajando a día de hoy, su horizonte temporal estaba en torno a junio. Luego, este anticipo, pues no sé hasta qué punto les puede beneficiar porque cerrar reservas con tan poco plazo, pues es relativamente complejo, ¿no? Sobre todo porque son vacacionales y realmente el desconfinamiento a nivel local todavía no está. Además, el movimiento entre islas tampoco está definido perfectamente, ¿no? Sí es cierto que estamos viendo reservas de los mercados más internacionales para invierno, pero realmente sigue siendo para invierno. Luego, lo que es el corto y medio plazo, va a haber que gestionarlo a nivel local y nacional con respecto a cómo se vaya desempeñando toda la salida de las aerolíneas, cómo puedan llegar aerolíneas nacionales aquí a Canarias y cómo puedan empezar a operar las dos líneas locales, tanto Canary Fly como Winter, a nivel entre islas, ¿no? Entonces, el panorama es bastante curioso porque nosotros que trabajamos con patrones y con datos no hay ninguna certidumbre. O sea, vemos algunas cosas que aparecen, pero realmente no hay ninguna certidumbre. No obstante, bueno, como veníamos hablando, todo es muy incierto y a pesar de que puede llevarse a cabo esa apertura de los establecimientos, bueno, pues hay condiciones. No se puede usar las zonas comunes, etcétera, etcétera. Y además, como bien comentabas, el transporte aéreo, pues ni siquiera está contemplado de momento cuándo va a poder comenzar a operar. ¿Todas estas condiciones o todos estos condicionantes hace que sea mucho más complicado poder iniciar, por ejemplo, de cara a un establecimiento hotelero, una campaña publicitaria para poder reactivarse? Nuestro planteamiento es que no. O sea, nosotros al trabajar con datos, publicitariamente, pero al trabajar con datos y con inteligencia, nuestro planteamiento está relativamente desenfocado y la verdad es que es hasta incluso una oportunidad ahora el poder generar esas audiencias, esos clientes potenciales en cada uno de los mercados en los que se puede operar. De hecho, es curioso porque hay, evidentemente, hay clientes que han bajado inversión, pero hay otros clientes que incluso han invertido muchísimo más de lo habitual para poder salir de esta situación con una información muchísimo más valiosa y poder utilizar esa información para convertirla. Entonces, realmente estos son momentos donde nosotros entendemos que existe una oportunidad de conseguir data de posibles clientes potenciales, poder jugar con esas audiencias, el poder generar una masa crítica dentro de tu e-commerce, de tu página web, del hotel o de tu empresa turística y empezar a jugar con ellas, con esas audiencias, para tratar de convertirles cada uno según las motivaciones que van teniendo en el tiempo. Creemos que es una oportunidad realmente. ¿Cuáles serían las ideas claves para poder llevar a cabo una campaña publicitaria en esta situación y a corto plazo, por ejemplo? Yo siempre abogamos por la competencia. O sea, la colaboración entre competidores creo que es uno de los... O sea, creo que este es el momento probablemente más idóneo para ser competidores. O sea, donde todos los grupos hoteleros empiecen a colaborar y que además podamos proteger esa competencia que ellos mismos tienen entre ellos. Eso podrá permitir el que todos amplíen su conocimiento con respecto a los mercados de origen y que cada uno pueda tener una campaña muchísimo más directa en función de la inversión que ellos tengan, los datos que estén generando de forma interna en su grupo hotelero, etc. Ahí el gobierno de Canarias creo que tiene una parte interesante. Nosotros hemos hecho campañas con el Patronato de Turismo Lanzarote, hemos hecho cosas con el Ayuntamiento de Maspalomas, de San Bartolomé de Tirjana. Y ahí nosotros lo que hemos hecho es, y con el Patronato de Turismo aquí de Gran Canaria también, lo que hemos hecho es una colaboración en cuestión de data, de forma legal, ¿vale? O sea, data compliance, ¿no? Que esté perfectamente definido en el marco legal, pero donde todos puedan aprovechar los datos generados por la administración. Y esos datos, pues lo que hacen es que conviertan la poca inversión o menor inversión que pueda hacer el grupo hotelero en acciones muchísimo más efectivas y que acaben siendo conversiones y además sea conocimiento. Porque no dejemos de tener en cuenta que la información que estamos manejando es una información que tiene el hotelero. Y esa información la puede reusar, la puede utilizar, la puede cruzar con sus datos. Luego es buen momento para hacer publicidad digital de forma inteligente y además jugar con una competencia que puede potenciar la inversión que cada uno puede hacer. Canarias será una de las que de forma parcial, de hecho solo serán tres islas, llevarán a cabo ese desconfinamiento de una forma un poco más ventajosa. ¿En qué debe centrarse el destino Islas Canarias, por ejemplo, de cara a poner en marcha el sector turístico a partir de ella, del día 4 de mayo? Yo creo que lo primero es seguridad, tienen que comunicar seguridad. Pero lo segundo es que estamos todos pensando en que la nueva estabilidad tiene que estar marcada con los mismos indicadores o el mismo modelo antiguo. Y realmente es el momento de transformar lo que es una economía de servicio en una economía del conocimiento. O sea, el sector turístico se está transformando en una economía del conocimiento y realmente tenemos que utilizar estos momentos de inestabilidad para realmente pasar de un modelo antiguo a un modelo que realmente sea visionario y que podamos jugar con él para los próximos años. Porque realmente el modelo antiguo está relativamente caduco y tenemos que empezar a utilizar nuevas tecnologías, todo lo que es la transformación digital, adaptarnos a las nuevas circunstancias. Además, que ahora mismo todos nos estamos moviendo de una forma mucho más digital. Luego yo entiendo que la comunicación tiene que ser dando seguridad, que es fundamental, y luego por otro lado apoyar a las empresas de forma digital porque ahí es donde realmente el sector va a poder generar ventas líquidas y directas en origen sin pasar por intermediarios o por OTAS, etc. ¿Cuál será el futuro del sector publicitario en este caso en el área del sector turístico tras esta crisis sanitaria teniendo en cuenta que nos enfrentamos a un reto aún mayor que es la crisis económica? Yo creo que el sector turístico tiene que seguir invirtiendo en publicidad. Creo que tiene que haber un cambio de paradigma dentro del sector y entender ya el sector turístico como un sector del conocimiento, tratar de potenciar lo que es el conocimiento dentro del sector turístico para realmente sacarle mayor rendimiento del que se está sacando. La inversión publicitaria como tal es inversión, no es un gasto en publicidad y eso tiene que calar con mucha más profundidad dentro de los directivos del sector turístico porque realmente por cada punto que perdamos en tu operación igual estamos ganando dos o tres puntos en ventas directas, digo, a nivel de rendimiento. Entonces, eso es un tema muy valorable en estos momentos porque igual que ahora mismo el generar ventas directas es una forma de tener liquidez de forma relativamente rápida y eso es muchísimo más barato que acogerse al ICO o a un préstamo donde hay que devolverlo, etc. Pues creo que ahora mismo este conocimiento en el ámbito publicitario que ya se están desarrollando muchas cosas y a cierto nivel y nosotros estamos muy enfocados en el sector turístico y somos de los pocos o de los... Sí, somos muy pocos los que realmente estamos tan enfocados en el sector turístico de forma inteligente mezclando lo que es la publicidad, el comportamiento y lo que es el Big Data. Entonces, creo que tiene que pivotar hacia ese paradigma más que en pensar en el modelo caduco en el que ya todos los players sabíamos cómo juegan y cada vez que sucede una situación de estas, pues más peso y más poder van a tener para poder negociar con nosotros. O sea, las turoperadoras ahora mismo se van a encontrar con un músculo para poder negociar lo que quieran porque tienen al cliente, en definitiva. Si el cliente lo tuviésemos la región o los hoteleros directamente y pudiésemos combinarlos y jugar con ellos, digo, a nivel de dato, pues podríamos generar una transacción directa y podríamos generar nuevos ámbitos de desarrollo en el sector. Comentabas un momento que una de las líneas de trabajo de la empresa es también la creación de tecnología. ¿Qué tecnología crean ustedes? Nosotros estamos... O sea, nosotros realmente desde Adquiver lo que hacemos es que convertimos los datos en inteligencia y esa inteligencia la transformamos en ventas directas. Lo hacemos a través de desarrollo del Big Data y el uso de la inteligencia artificial. Nosotros estamos desarrollando una plataforma que estamos ya acabando y que estamos metiendo ya con varios clientes en la que a través de la inteligencia artificial encontramos patrones de comportamiento en origen de posibles clientes potenciales que puedan comprarle en ese hotel, en su hotel y a través de acciones publicitarias de forma inteligente pues somos capaces de tratar de pasar a ese usuario que está en la red convertirlo en usuario de tu página web y a ese usuario de tu página web tratar de convertirlo en cliente. Entonces, todo esto a través del uso del Big Data, a través del uso de la inteligencia artificial pues nos permite tener unas tasas de conversión bastante más altas que el uso de otras plataformas donde el dato es agregado, donde no hay un conocimiento exacto de quién es tu cliente o a través de identificadores, etcétera, etcétera. Nosotros jugamos con lo que es el uso del Big Data del propio entorno internet, pero además le agregamos datos de los clientes con sus PMS, CRM o plataformas de gestión del cliente y además lo combinamos con datos externos como pueden ser temperaturas en origen, nubosidades, distancias a los aeropuertos más cercanos con respecto al hotel que están viendo, etcétera, etcétera. Y esa combinación de tecnología pues nos permite focalizar muchísimo mejor el tiro a la hora de imprimir una publicidad y tratar de convertir a ese usuario en definitiva en cliente. Para terminar, ¿cuál va a ser el futuro a corto y medio plazo en Adquiver tras esta crisis de la COVID-19? Pues realmente nosotros seguimos en la línea en la que estábamos. Sí es cierto que nuestro crecimiento, que era bastante fuerte, se ha ralentizado, pero a nivel tecnológico estamos siendo muchísimo más rápidos y mucho más eficaces de lo que estábamos haciéndolo cuando estábamos sin confinar. Luego, las proyecciones son bastante interesantes con entrada ya en el mercado nacional. Hemos parado las entrevistas a nuevos trabajadores por las circunstancias, pero en cuanto salgamos de esta seguiremos buscando nuevos talentos tanto aquí en Canarias como a nivel nacional donde nos estamos expandiendo ya en diferentes ciudades. Jorge Núñez, hoy fundador de Adquiver, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a vosotros.